señores estamos aquí con el papá de mi amigo jones sabiñón el nombre suyo salió un porte es me llama mucha la atención porque es un cristiano desde cuando existían los verdaderos y ya eso no aparece sí pero es un verdadero evangelista dice que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero en tu nombre profeticé, y que él le dijo apartado de mí hacedor de maldad, que una mujer lo hizo caer, porque las mujeres te hacen caer, pero yo estaba leyendo, yo la vi bien negra, todos los diarios, yo tengo 60 años leyendo 4 capítulos diarios, y esta mañana me sorprendí al leer la primera vez leyendo, que vi como Salomón, con tantos atributos, y con la herencia de David, las mujeres, lo mataron, y murió, tenía 700 esposas y 300 queridas, y mil concubinas, 700 reinas y mil concubinas, y mil suegras, y usted lo puede ver, que ahora que simboliza, que no hay hombre sabio, si hay mujeres por ejemplo, yo le mandé a este hombre una escritura, yo le mandé a los proverbios, y le dije medita bien en esto, para que vea que el peligro de los hombres está en la falta de las mujeres, ese capítulo, no, 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 por esa mujer no se ve bien, pero bueno señor, por lo menos me interesa, la mujer me dice, yo estoy hablando de la mujer, la mujer es tuya, yo tengo 61 años con la vieja, digame una cosa, con su esposa, 61, yo nunca he tenido una mujer en la caja, ah por usted es un hombre, un mujer, rayando la misma caja, oiga, oiga hermano, porque está determinado que el hombre muera una sola vez, y después el juicio, oiga hermano, bueno, yo una de las cosas, que hay más responsabilidad es el matrimonio, usted tiene que ser fiel a Dios, dice Hebreo 13, honroso es el matrimonio y el hecho sin mansilla, acuerdo a los fornicarios, sea en la doctrina, o sea en el mundo, lo jugará Dios, ay, 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 con suerte que Joná consiguió unas mujeres se casaron, no 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 digas no 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 porque ya se casó antes era plica flor se casó ya se casaron él sí ha pasado muchas veces ahora no sé pero ya se va a componer Dígame una cosa, el día de los padres era ayer, ¿él les regaló algo? Mi hermano, que yo no lo acepto, que no acostumbro a mis hijos a vivir tradiciones, es que es diabólico. Eso lo hacen los pastores para que les lleguen muchos regalos y muchas cosas, pero la doctrina ¿dónde está? ¿Cómo llamas a un pastor? Nada, Jesucristo, el Cordero del Dios. No, 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 ¿dónde usted se congrega entonces? Bueno, yo me congregué, yo creo que usted llegó a mentirse mucho hace mucho, que era la esposa de él. ¿La esposa de quién? En el Evangelio, se llamaba el Calle de un Manto Livio, lo decían no, no. ¿Dónde estaba esa iglesia? No, ese murió, esa iglesia está ahí en la México 83, ahí en la bajita. Porque nosotros no usamos rostros, porque yo quiero ser mi hermano con usted por el conocimiento, que me la robó el Señor. Entonces, somos uno en el Espíritu. Sí, 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 pero ok. Si su pastor murió, entonces usted tiene que buscar a otro pastor. No, es que mi pastor, nosotros no llamamos a nadie pastor, ni quiero ser hombre más. Y quiero que, ¿cuál es la denominación suya? Pentecostal, bíblica. No, 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 pero la denominación, porque hay pentecostales, hay a la metodista libre, da la bautista. Yo no me hablo de Z, que la conozco toda, yo soy un cristiano independiente. Pero usted no se congrega. Como decía Pablo, no dejar de congregarse, como muchos tienen de costumbre. Con ese evangelio, tenemos congregación. Así no llamaba a nadie pastor, sino que Jesucristo, como dijo. Pero lo que pasa es que nosotros. El salio 23, otra, le dice a usted, yo voy a mi pastor. Y nada me faltará. Y en Ezequiel 34, la Biblia habla. Oh, pastores, por mí seréis juzgados. Porque los pastores. Yo juzgaré a los pastores. Hoy llaman a cualquiera pastor y cualquiera no es pastor. Claro, pero hay pastores. Cuando usted lee las epítulos. Ezequiel Molina es un pastor serio. Ezequiel Molina. Miren, Ezequiel Molina. No, no, no diga nada. Oiga lo que le va a decir. Somos panas. Él se congregaba. En la iglesia comenzó a escribir con el pastor. ¿Con usted? El pastor que me asunto. No, no, él escribía con... No, no era un hombre que lo que hablaba era de revelación. De revelación. Y Ezequiel Molina era el escribiente de él. Y fue que no casó a mi a esta. Y puso mujer virtuosa. ¿Cómo que casó a su esposa? ¿Quién la hallará a mi esposa? Mujer virtuosa. ¿Mujer virtuosa a quién la hallará? ¿Cuántos años tenía cuando se casaron ustedes dos? Yo tenía 23 y yo tenía 18. ¿Ustedes van a celebrar la boda de oro? Ya la celebrando de plata y de cobre y de diamantes. Pues nosotros tomamos ceremonia. Bueno, ya esa pareja... Ya. Hay pocas para ella. Esa pareja no aparece. No queda. No quedan. Porque el diablo ha destruido el principal núcleo de la sociedad. Que es el matrimonio. ¿Sabe cuántos divorcios se produjeron? ¿En el 2023? Aquí. El 55% de divorcio. Ya. 55% de divorcio de 2023. El diablo está acabando con el matrimonio. Mi abuelo y mi abuelo. Yo soy pastor que están en el canal y salme. Sí, es verdad. No, somos... Pero para eso justifica. Usted deja de congregarse. Tiene que congregarse. No, porque yo tengo mi iglesia. ¿Ya usted tiene su iglesia? Y le puedo presentar mi... No, no, no. Está bien. Yo me lo mostré. Predicando mensaje aquí. En mi casa celular, que me lo mandan de la iglesia cuando yo lo predico. Yo predico la palabra ungida de Dios. No predico religión. Dios me libre. Porque la Biblia me dice que Cristo no es ninguna... ¿Usted cree en el levantamiento de la iglesia? ¿Eh? El Señor mismo con voz de mando. Yo creo que el levantamiento espiritual. Yo creo que para yo estar levantado y ser resucitado con Cristo. Yo tengo que tener la vida del Cristo dentro. Amén, amén. Así es que dice la Biblia. Amén, amén, amén. ¿Usted cree en los primeros de San Revisión? Sí, capítulo 4, versículo 16. Que estés en adelante. Señor mismo con voz de mando, con voz de alcalde. El mismo Señor no es hombre. Exacto. Y con trompeta de Dios descenderá de su hielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntas a veces con ellos. Eso es espiritual. Para recibir el Señor en el aire. No creo eso material. Porque por eso es que muchos no lo entendemos. Claro. Si usted alcanza esa vida ahora, usted no tiene que esperar más nada. Usted está con Cristo en la palabra. ¿Con quién no te pasa la Navidad? Ay, pero que no me voy a disparar. Que no tenemos tradiciones. Dios mío. Yo soy un hombre muerto al mundo. Y vivo para Dios. Yo no enseño a mis hijos. La Navidad, la Navidad. Yo no enseño a mis hijos. A nada de eso. Y eso usted tiene que avanzar, mi hermano. Usted no parece un hombre que es. No, no, no. Lo estoy preguntando. No, yo no. Porque hay muchos de esos hijos por ahí que son grupos de sinvergüenza. Vamos a seguir hablando de Ezequiel Molina, que es mi amigo. No estamos unidos en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el mejor predicador que yo conozco fue el maestro Montero, que ya no se oye más en el programa. Y Carlos Barranco, ¿no la vuelvo? Sí, también. Ese murió. No, Carlos Barranco está vivo. Que Dios lo usaba mucho en sanidad, Carlos Barranco. Mire, yo predicaba preslumbre de victoria con el pastor Bienvenido de San Pablo, que ya murió. Yo no sé si usted lo conoció. Sí, yo lo escuché. Yo no sé si usted lo conoció. Sí, claro. Cuando Joñito Rodríguez vino a la Serra Nicolás Penso, yo oí que... ¿Usted fue a la diversión cristiana alguna vez? Como usted ciudadano, ya lo viaba mucho. No, cuando era chiesa y eso. En los Estados Unidos. ¿Usted nunca llegó a dar ofrenda allá? No, yo ofrenda le doy acuerdo. ¿Tóca la diversión de ti? La diversión de personas. Yo creo que el evangelio avance y yo no tengo hambre. ¿A dónde tú pasó su Semana Santa? Ay, pero Dios mío, pero no me ha de disparate que yo estoy santo todos los días. Ni soy argentina, ni soy religioso de ninguna religión, hermano. Despiérdate, tú que duermes y levanta desde los muertos y te abundarás Cristo. Efesios 5, 14. Ahí está, Efesios 5, 14, ¿lo oíste? Esos muertos son ustedes si no se arrepienten y yo también, mi hijo más y todo el mundo. La religión aún no tiene la cabeza dormida. Hay que salir, salir, huevo a mí. Pero... Espérese, espérese, porque yo le he hablado a usted. Yo le... Sí, dígame, dígame. Yo leo a Apocalipsis todos, todos los meses, porque cuando acabo de Apocalipsis que llega el capítulo 22, vuelvo a uno. Vuelvo a uno para que nadie me duerma. Para que nadie le cuente. Hay muchos que andan... El cordero de Dios. Para quitarle los chelitos. Cuando usted le... ¿Usted cree en el diezmo? El... El... Yo creo... ¿Usted diezma? Yo creo en el diezmo. Todo lo que yo pueda daría. Yo no un diezmo que es un diezmo que es un diezmo. Entonces eso es... O sea, usted no le da el diezmo a sus pastores. No, 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 yo lo doy a Cristo. Pero el Cristo está bajado. Tiene que hacerle a los pastores. Yo le dije que mi pastor es rey de regimen y señor de señores. Cristo no quiere diezmo de nadie. Cristo lo que quiere es que usted haga su voluntad. Y que usted haga como le dije a mí al prójimo. Como así mismo, porque por eso es que hay tanto delincuencia. Lo que pasa es. Porque se ha perdido el amor de Dios. Lo que pasa es. Entonces predicamos el evangelio. Para que los creyentes se preparen bien. Y podamos salir al mundo. Como dice Marcos dieciséis quince. Pero tenemos que ser cogidos por Dios. Porque cuantos pastores. Miren, si esa gente no se habían llamado pastores. O esos que están violando muchachitas. No, no, no hubiera salido el evangelio. Sí, pero no son todos. Esos son los pastores. Sí, pero la gente del mundo. Esa gente que es religioso. Lo que buscan es atacar la iglesia. Esa América con esas sobras. Por eso ellos no se ven a la falta de ellos. Es que mire, el veinticinco de diciembre se celebra el nacimiento del niño. Pero varón, ustedes y yo no vamos a salir al camino. No, pero. Yo le estoy diciendo. Es que se celebra el nacimiento del niño Jesús. No, es que el niño Jesús ya yo lo hice hombre en mí. Eso era cuando a mí me enseñaban los hombres religiosos. Los que es un niño Jesús muchachito. ¿Y cómo usted no cree en la semana? Ahora yo hago eso. ¿Usted no cree en el domingo de cuarema? No, por culpa. Señor, estoy diciendo que yo no tengo doctrina del hombre. Ah, pero la semana santa es que se celebra cuando Cristo murió. No, jueves santo murió Cristo. El viernes. En memoria de mí, acento. La santa cena. Cuando él va y dio el pan. Usted tiene que comer a San Juan. Yo soy el pan. Vivo que descendí del cielo. El que come de ese pan no tendrá hambre jamás. El que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Ese es el pan que hay. Déjeme hacer una pregunta. Con toda honestidad. Yo quiero que usted me la responda con todo corazón. O sea, sin cancanear. Si Cristo llega en este momento. ¿Usted se sabe? Yo soy un hombre que no me espero así como usted. Yo soy un hombre que estoy salvo. Porque yo estoy levantado con Cristo en los cielos. Dice Romano 3. Cuando yo me bautizaron en la santua. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que como dice la Biblia. A mí me dijeron que yo resolví con Cristo. Y yo era un hombre. ¿Usted se cree que se lo bautizó? Y yo era la iglesia donde yo puedo tener. Mire, la frente no soy. ¿Qué tiempo hace que usted se bautizó? Señor Jesucristo. ¿Y usted no lo hacía de carriado? ¿Por qué se le bautizó? Yo nunca me lo hacía de carriado. Yo tengo 60 años con esa mujer. Que es mi esposa. Si las mujeres no hay hombres que no lo tocan. Firme, firme. Por eso le dije de primera de regio 11. Usted tiene que leer al paso. Eso lo es sí. Sí, sí. Yo me lo sé si es la historia de Jesucristo. El hombre más sabio que había en el mundo. Sabiduría de Dios. Salomón. Que escribió los proverbios. Que escribió la que se hace. Escribió a cantar de contado. Y terminó de carriado. Salomón. Terminó de carriado. Pero está de carriado. Y se fue con la peina de Sahu. El Espíritu de Dios. Dice. Primera de juan. Capítulo 3. El que tiene la semente de Dios. El malismo no le toca. Amén. Y si usted es un hombre espiritual. Y usted tiene falta. Cualquier. Y su espíritu está consagrado a Dios. Usted no se va a condenar. No, amor. Dice que ninguna condenación. No. Para el que está en Cristo. Pero hermano 8. 1 al 3. Ninguna condenación. Hay que ver. Para los que están. Ahora. Les voy a decir algo. Nadie se que lo rije. No. Porque el hombre más. Usted tocó. Primera de la capítulo 11. El hombre más sabio de la humanidad. Sí. A quien se le dio la potestad. De hacer. El templo de Jerusalén. No. Donde estaba el alcalde. Dice que Salomón hizo ese templo. Y le hizo 45 columnas. Columnas. Claro. ¿Ya ves? Está claro. Y cuando los fariseos le dijeron. En San Juan. Que Jesús le dio. Pero comprendo con él. Oiga. Que Jesús va a destruir este cuerpo. Ellos creyeron que estaba hablando del cuerpo de esa mujer. Pero en 46 años. Hizo Salomón ese cuerpo. Y tú lo vas viendo. Él hablaba de su vida espiritual. Porque estaba en los cielos. Pero aún así. Usted lee Apocalipsis 12. Que Satanás tira todo su armamento. Para atacar como lo hace. Claro. Dice que el Señor se llevó su hijo a su trono. ¡Aleluya! Amén. Y la mujer ya fue al desierto. Amén. El Señor la cuidó. Pero ya el hijo estaba a ser que Satanás no tenía nada. Y esa mujer la cuidó. El Señor dice que la tierra abrió su boca. Y le dijo. Entonces. ¿En qué? ¿A dónde se casaron ustedes? ¿En algún club? En la iglesia. Nosotros nos casamos en la voz de la familia. En una iglesia que habíamos querido a la revelación de un hermano que usted lo conoció que se llamaba Enrique Mena. Claro. Escuché de. ¿Usted vieja? No, yo que tengo son 13 años. No, yo soy un niño. Usted puede ser. Hijo suyo. Nieto suyo. Claro. Yo tengo. Desde el 61. Y yo no me he descartillado nunca. Y he llevado a todas las personas del mundo para el diablo tumbarme. ¿El diablo lo ha tentado a usted? Me he descartillado. Yo no me niego, hermano. Déjeme hacerle otra pregunta. Usted tiene 55 años con su esposa. 61. Usted. Y es con bonetidad. Y yo no sé si te lo ha dado. Porque ya está ahí. Usted nunca la ha engañado ni siquiera con el pensamiento. No, porque es que esa es mi cotidia. Ay. La Biblia dice usted. Pero con el hijo suyo. Sí. Mis siete años son de matrimonio. ¿Tengo? Bueno, con el hijo de ella. Sí. Gracias. Si yo fuera un religioso. Oiga, hermano. Lo que le voy a decir. Sí, pero que bueno. No salió de usted. Si yo hubiera sido religioso. Con mi vida que yo estoy viviendo al mundo. Yo puedo ser llamado obispo, pastor. Pero rechazo todo eso. A ver, apóstol, apóstol. El señor me dice que seas siervo. ¿Siervo? Siervo inútil. Dice que cuando tú lo hayas hecho todo. No. Ni siervo inútil soy. No ni siervo. Cristo es el que trabaja en nuestra vida. Amén. Todavía no tiene el estatus de siervo inútil. Entonces mi vieja es una vieja. Ella nunca se ha arrepentido. La verdad. Pero se parece. Se parece ahí. No. Ella no la va a evangelizar. Si ella se había arrepentido. Yo no soy un misionero. Yo no soy cual. Ella no es evangelica. Ella es evangelica. Pero no me sigue. No la sigue. No lo sigue. Yo le digo. Pero ella va para el cielo también. ¿Eh? Ella va para el cielo. Por usted no caí porque dice que en el Señor se va a traer. No, no, no. No lo metí a él. Si se arrepiente. Ah, si se arrepiente. Pero no te que eso. Eso es Mateo. Hecho 8.31. A aquel se induló. Le dijo para. Que le lavó los azotias. Pero después que el ángel del Señor lo sacó. Él le dijo al soldado. ¿Qué haré para ser salvo? Él le dijo. Créeme en el Señor Jesucristo. Tú y su padre. Y será salvo tú y tu casa. Hecho 16.31. Amén. La Biblia hay que estudiarla y vivirla. No como ustedes que andan por aquí en religión. En religión. Mira lo que cuando está hablando. Dije. En el día del Padre. Que Jesús ya ha dicho eso. Lo puede ser en el mundo. Ahora. Entonces. ¿Qué le regalaron a la dueña? En el día de la madre. Mucha importada. No, porque en mi vida. Lo que hacen igual a los hijos. Mundanas y cosas. Pero. Pero. No, no, no. No, no. No digas que mundanas. Hola, pero es. Esos mundanas. El versículo. Hola, hola. El versículo. Ella no es cristiana. Hola. El versículo. Con él. El versículo. No, yo me diente. Oiga, el versículo. Que me puso a sentía morrina. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El provello. 31.10. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Ese hombre que llena de tal. No dice que vaya. Que la hallado. Dice quién la hallará. Ah, porque no lo aparece. Porque no aparece. Porque tienen que ser mujeres santas. Mujeres santas. Que tengan de Dios. Pero déjeme decirle algo. Déjeme interrumpirlo. Déjeme interrumpirlo. Ella. Ha sido una mujer que ha sufrido de la cabeza. Vive con un tratamiento. Con un psiquiatra. Pero eso es después de los años. Si yo tengo esta casa. Por ejemplo. Si yo tengo un carro. Si yo tengo una comodidad. Si mis hijos tienen una compañía de camión allá. Yo creo que la dejo a ella. Ella quiere llevarle esto. Ella porque no llevó allá. ¿A ella? ¿Ella lo que vivía allá? Dos hermanos de ella. Se la llevan a ella. ¿Y entonces ella la llevó a usted? ¿A yo qué sabe? ¿Y usted se llevó a Jona? No, no se fue por su cuenta. Yo me llevé. ¿Y por qué tú quieres llevarle a tu papá? Ay, yo sé. No, yo me llevé a César. Me llevé a Milka. Y me llevé a Jona. Enfóquese, señor. ¿Qué quiere llevarle a tu papá? Yo fui que le compré el vuelo a ella. Mi hermano, porque ellos eran mayores. Déjeme decirle algo. Mire, usted es un hombre bendecido. Gracias al señor. Mire, porque ya no aparecen mujeres como esas. Ella aparece. Pero muy poca. Ay, chavalier. Es que la duda. El de extremo a extremo no aparece. Es que la duda. No, no, ni el bebé. Mira, ni el bebé. Ni el bebé. Suelta, bebé. ¿Tú tienes el plomo de bebé? Aparecen mujeres así como esas. Esas mujeres ya no vienen. Eso como el carro que yo ando. Tú sabes que yo compré un carry. Porque un carry ya no lo hacen. El del 2004 yo compré. Dije, compré el del 2010. No, yo quiero el del 2004. Y cuando me monté los dos, ¿Este era más cómodo? Sí, y no lo conmé. Porque es que ya no lo hacen. Y la caja es diferente. La caja es diferente. Entonces, esa caja. Es como la de esos carros de antiguos. ¿Y esta caja? Balaguer andaba un carro de un maletín. Esa es una caja también. Y ella es una caja, pero yo el candado. Bien, bien. Pero usted cuando... ¿Usted se le vea que no hubo brujoso? ¿A usted se le ve cuando joven el hubo brujoso? No, yo, yo. No, no, no. Por favor. Buen brujoso, dije. Oiga, yo tenía novia en Puerto Prato. Ah. En San Pedro de Macorís. En Maradona. Pero sin conocer a ella. Para ver el retrato. Para ver un marino en uva. Sin conocerla. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía amores con una vanileja. Ah. O venía en un cam en Caldera. ¿Hay foto de él por ahí, jovencito? Oiga, tenía un retrato de urán. ¿Una foto de la marina? Oiga, tenía un retrato de urán y tenía de todo para allá bailar y de allí. Y cuando yo me convertí, el hermano de ella se casó con un hombre de Dios que me dio también. Se llamaba Peña Batitra. Ya. Que éramos marinos los dos. Ya. Entonces, yo hice así. Cuando tenía amores con una vanileja, ahí en el Simón Bolívar. Que era un muchachito, un maridito. Que sí, un pique a flor. Bien bonito. Sí, un bonano. Yo tuve el tiempo que me metí a la baradona. Muchachos, que está sin muicio. O sea, que estaba el torno. A beber alcohol cuando comencé en la marina. Y yo veía a esas muchachitas tan lindas. Oiga. Y yo veía a todas. Mira, esa era yo la de la marina. Y ahí estaba acá en ese servicio. Cheque ahí, ¿era un modelo? Oiga, allí fue el viejo engaño. Hola. Mira, en la clínica. Dios te libre. Mira, mira. Ese es cuando ya de servicio en la... ¿Con ese momento en ese caso? Sí. Puro raso. Puro raso. Hermano, yo trabajaba en una clínica. En el viejo Trujillo. Pero claro. ¿Usted era Trujillo? Yo no conocía, yo no sabía lo que era política. Yo supe de política cuando mataron a Trujillo y empezaron a ejercer a esos líderes políticos para acá, pero Trujillo no tenía golpes. Yo no sabía lo que era la cuarenta ni lo que era más. Yo nomás sabía dos partidos. ¿Usted está de acuerdo con que tú me eras más duro ahora mismo? ¿Más duro? Sí. Pero el diablo dice que es Dios del siglo. ¿Quién puede con el diablo? No tiene la fuerza de nada. Y la Bernadette podría haber perdido también. Si usted le pone veintinueve mil pesos a un policía que gana ocho mil, cinco mil pesos. Yo ganaba veintisiete pesos para mandar ya a la marina. Eso era mucho más de tiempo. Y tengo cincuenta y pico de años que salía. A mí me dan diez mil pesos, ocho mil pesos. Porque yo lo que llegué fue a sargento. Y eso pues yo ganaba noventa pesos. Yo salí con noventa pesos, con cuarenta y cinco. ¿Usted nunca aspiró a ser pastor de una iglesia? Nunca he sido. Yo soy evangelista, pastor sin nombradía. Sin nombradía. Porque yo puedo incluir a este joven. Usted debe de ver a detalle con el conocimiento que usted tiene. Con su iglesia, cogiendo el diéseco. Para los hombres como usted es religioso pagado. Despiércate del sueño. Y tú que juegues y te alucinarás crífocos. Yo no me interesa. No, no. A mí no me interesa. Yo no quiero iglesia para diez. A mí no me interesa. Señor, lo que el Señor me dé. Si me da una iglesia como la de ese esquivorino, yo la cojo. Pero yo no la conoceo. No la conoceo. Dios sabe que no la conoceo. Mire, dice la Biblia. El San Juan capítulo uno. Verso nueve. Al trece. Y al catorce. Dice. A los suyos. Y los suyos no los recibieron. Eso es refiriéndose al pueblo de Israel. Sí, claro. Y los suyos no les recibieron. Más, todo lo que les recibieron. Les dio por verdad. 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 Hijo de Dios. De Dios a los que creen en su nombre. Claro, amén. Los cuales no son engendrados porque creen en su nombre. Por carne y sangre. Pues esa es la doctrina que usted me enseña a mí. Que soy un dago. Y lo que enseñan los pastores. No quieren que los hermanitos sean libres. Se arrepiente. Juan ocho treinta y doble. Sí, pero tú no tenés cuenta con los diezmos. ¿Eh? ¿Usted no tenés cuenta con los diezmos? ¿Eh? ¿Usted no tenés cuenta con los diezmos? ¿Cómo se paga el costo de la iglesia? Bueno, el costo de la iglesia se paga. Este es un miembro de la iglesia. Nosotros tenemos un gasto en la iglesia. Pero nosotros nos repetimos a la gente que nos ven. ¿La iglesia es suya? Nosotros ponemos una iglesia. ¿Usted va a una iglesia por aquí? No, hombre. Yo voy a cualquiera. ¿A nosotros ponemos una iglesia? Pero ponemos una iglesia. Y la forma que tenemos. No hablamos de dinero. No, no, no. Porque no hay que hablar. Yo no estoy acuerdo con eso cuando hablamos de dinero. Es que usted me manda. Nosotros no vamos los tres. ¿Que no estoy de acuerdo con hablar de dinero? Esa cajita. Una cajita se hace. Y la ponen ofrenda. Ahora sí, mi iglesia. Una cajita. Y se pone. Pero no se desicia. Pero el día. Que un hermano. Está llamada. Y tiene uno a hacer un hijo. Y le ayuda. Para recoger una ofrenda. Y poner un negocio. Y a tuve ese hermano. Si hay que comprarle medicina o algo. Se la compra. Esa es la forma de doctrina. Para terminar. Para terminar. Usted sale a la calle a regar tratado. ¿Qué pasa todo eso? Que estoy en otro. En otro. En otro. En otro lugar. En otro lugar. En otro lugar. Que yo tengo que hablar. Como estamos usted yo hablando. O sacarnos. Los malos que hay dentro de nosotros. Sí, sí, sí. Pero pero se rega tratado los malos. Es que esa gente que le han tratado. Los primeros que le buscan a usted. Si usted es un hijo de Dios. Usted tiene. Dice la palabra. Que si usted busca el reino de Dios. Dice Mateo. ¿Sabe dónde está esa riqueza? Dice el Señor. Que nosotros somos mejores que las aves del cielo. Que siempre llegan a la boli. Que andan buscando. Y él la sostiene. Y esto. ¿Cuántos más nosotros? Más de poca fe. Pero a nosotros. Pero a mí uno dice. Ir y predicar el evangelio. A todos. El que creyera y fuera bautizado. Entonces todos tenemos que salir a regar tratado. Ya predicar. No, no. Espere. Porque yo estaba planificando. Comprar una bocina. Que fue no me la regala. Que tiene que aportar el evangelio. Para usted y yo. Salir. A evangelizar aquí en Herrera. Oiga. ¿Usted lo está de acuerdo? Yo tengo. Claro. Con cualquiera. Con una bocina. Con un siervo de Dios. Pero yo no predico mundanalidad. ¿Cómo mundanalidad? No. Yo predico a Cristo. Yo predico a Cristo. Y yo también. Yo predico a Cristo. Y fuera de religión. No, no, no. Es que religión es una cosa de Cristo. Oiga bien. Si yo soy el bendita. Yo le enseño a usted. Como tiene. ¿Usted es bendita? Le estoy diciendo. Pero un es bendita. ¿Quién es el bendito? ¿Usted es el bendito? Ajá. Y el sábado. Y el sábado. ¿Quién es el de trina de Dios? Sí. Bueno, yo te acuerdo con eso. Pero eso es del Antiguo Testamento. Eso es de lo que lo hacía. Ir a él. Ir a él. Se me dio todo eso. Según la Escritura del Antiguo Testamento. Pero nosotros somos de Mateo, Apocalipsia terminada ya, somos cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, hemos creído en Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro salvador, si usted cae en esta doctrina que yo estoy enseñando, usted que sea un hombre inconverso, un demonio, ahora es un demonio, entonces, no, no es un demonio, yo era un demonio también, ah, usted era un demonio, si, yo tiraba la barajita, yo metía en un reformador, no, pero espérese, espérese, pero espérese, parece ahí, no, 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 pero no es el honor, un celular, una revista, hay que arrepentirse, de la ladrón de la culebra del parque de Riqui, yo soy de cof, no, 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 no tengo ni me miro del mundo, yo tengo 86, yo espero que nosotros salgamos los dos a regar tratados 17 y 18 y de apocalipsis usted cuando lo lea despacio que hable de babilonia de la gran babilonia no no yo yo no es el tratado personal se lo estoy dando a usted a usted y a usted no que no hay centro hasta que tú te mueres tú tienes que estar agregando tratados si usted dice que le dice a la otra gente que la vida hay que andar con ella en el corazón en la mente vamos a terminar con una oración esta entrevista que fue poderosa porque algún palabra de dios y la biblia dice que donde hay dos o tres en su nombre jesucristo también jesucristo en el medio entonces aquí se habló palabra de dios ese es nuestro pastor por eso que él quiere que todos alcancemos que él no pastoree porque el único que abrió el libro en apocalipsis 5 cuando juan dijo que no quería ver lo que estaba pasando en el capítulo 6 los juicios de dios cayendo en esta humanidad y él dijo quien es digno de abrir esta cosa que estoy mirando el león de la tribu de bodas la raíz de David bueno vamos a terminar con una oración para que nos cubramos todos vamos para nosotros padre que en el nombre de jesús te damos gracias señor te amamos y te glorificamos padre te presento esta familia señor que han durado tanto tiempo juntos pareja que ya no se ve señor el enemigo ha venido contra la familia el enemigo ha tratado de destruir los hogares la familia, los matrimonios y ellos aún permanecen señor permanecen subordinados a tu gloria han sido obedientes una mujer santa una mujer que ha permanecido obediente a su esposo un hombre que cree en dios y que se ha mantenido firme en el evangelio en el nombre poderoso de jesús te presento a jonás aquí que ha estado luchando en la ciudad de nueva york una ciudad complicada y perversa y a la esposa de jonás que ya dios lo unió es un vínculo matrimonial y que desde ahora en adelante quizás yo no se lo motivo que trajeron a jonás a esta tierra porque a él no le gustan los viajes pero el señor lo trajo y si vino aquí lo trajo con un propósito y quizás ese propósito es que él va a ser redimido y que él va a pensar de otra manera y que todos los malos pensamientos que la gente pueda tener contra jonás lo declaramos nulo y lo declaramos un nuevo hombre en el nombre poderoso de jesús la gloria es tuya señor amén y amén en el nombre de jesús gracias amén gracias por el hermano señor que ha traído en esta hora compartí este amén esta bendición con el dicho de tu palabra permite que esto que haya escrito lo que hemos ido en nuestra mente y en nuestro corazón para la gloria y honra de tu nombre señor yo quiero que te hagan una oración por la palabra usted es su papá y tiene autoridad sobre él sí, sí, sí haga una oración por ello usted tiene autoridad por su hijo y ella también ponga la mano para ella para que los cubra señor Jesús tú eres el Dios que une los ciegos hiciste los ciegos y la tierra hiciste una pareja en los tiempos antiguos que se llamó Adán y Eva y le diste mandamiento señor que era carne de su carne y hueso de su hueso en este momento mira señor este propósito de mi hijo Joná mira señor a esta compañera que ha conseguido permite que él pueda hacer un pacto gloria a Dios un pacto oh señor con la justicia y con la verdad tuya y que pueda alcanzar señor ese don que tú le quieres dar que es un hombre servicial un hombre que siendo inconverso hace tu obra señor y tú dices que la obra que se hace en ti no pierde su recompensa por eso señor pedimos que tú los descojas oh señor y que ambos se conviertan oh gloria y que en vez de ser una pareja solamente señor carnal sea una pareja espiritual gloria que se dediquen a la obra misionera santo padre lo que les resta de vida amén tú lo haces señor porque todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo tú oh lo haces ahora esas son promesas de Dios gracias padre amén gracias por este hermano padre que ha traído que conoce a Roma permite que siempre le te damos buenos consejos que siempre te compartiendo con él y que tú señor lo bendiga grandemente porque lo que tú haces permanece para siempre gracias señor en el nombre de nuestro señor y salvador el hermano sabeñón fuerte para la gloria y la honra tuya he compartido este precioso momento en esta noche señor esperando que tú oh Dios cubra a este hermano y que así él siga dando por gracias a los que has recibido y te presento mi viaje hacia los Estados Unidos amén que sea con paz que el ángel de Jehová cambie alrededor y que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para el siguiente gracias señor vamos a orar por ese viaje padre en el nombre de Jesús te presento ese viaje que hay de madurada señor mira guías tú este avión que no haya turbulencia que todo vaya en paz que ellos lleguen a su destino tranquilo y en paz ya que han sido una pareja que han vivido en paz toda su vida en el nombre poderoso de Jesús amén y adén en el senado de la república dominicana día a día hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte actuando permanentemente de manera incluyente y participativa cumpliendo con la aspiración ciudadana con la sociedad dominicana y sus provincias un nuevo senado está a la vista de todas y todos legislando fiscalizando representando senado de la república dominicana participativo e inclusivo transparente atención mi gente querida mi gente bella le habla Jonás Sabiñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube se lo digo yo Jonás Sabiñón de aquí desde Power 13 la más dura de New York si te duele si te duele la cabeza Nebel Pain si te duele la espalda Nebel Pain si te duele la rodilla Nebel Pain si te duele la cadera Nebel Pain para el dolor y la inflamación Nebel Pain es la solución Nebel Pain deja que te toque para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller este tipo de eventos que hoy es el primero como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público compras y contrataciones por la necesidad de primero supervisión fiscalización en destinar en todo lo que implica el sector asegurador en todo su desarrollo y sobre todo algo se está desarrollando mucho en el país en las diferentes instituciones atención por fin todo barato y fiao en Conas 41 a matre tenemos especiales en televisores matres desde 99 dólares en adelante puebles comedores juegos de aposentos de sala y todo para tu hogar y si es cliente no paga inicial en la 134 North Street Millertown, New York y en la 450 Main Street Poquisi, New York 12601 teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260 Conas Forniture Nandatres la ballena de los ¡No!